Pues eso apesta. Lo sé, ahora mi mujer, mano derecha. No entiendo la traducción. Ahora mi mujer, mano derecha, es solo mi mano derecha. Los únicos que pueden entrar en el club son los del equipo de limpieza. O sea, los de los Gobobusters, oh, tienen la estación de bomberos. Quizá el equipo de limpieza busque empleados. Oh, soy el quinto cazafantasmas. El tío ese genérico del videojuego que salió. Vaya mierda. O sea, el videojuego de los cazafantasmas que sacaron que se inventaron a un tío nuevo que no tenía personalidad ninguna. No sé si hablaba siquiera. Hablaba siquiera, no lo sé. Pero vamos, no era ninguno de los personajes. No era un cazafantasmas de verdad. El juego estaba bien, pero no era un cazafantasmas de verdad. Hubiera preferido que pudieras usar a los cuatro normales. Perdón. Dime que voy a poder montar en electo. Ah, todavía no es aquí. Cazafantasmas. El jugador entrega su CV. Estimados cazafantasmas, soy un gran trabajador, hago cualquier trabajo para cualquiera sin hacer preguntas. Entre mis elecciones están responder al teléfono al azar, pedir prestado el coche a mis amigos, jugar a polis y ladrones y conducir de un punto A a punto B. Atentamente el jugador. Treinta segundos más tarde, otra vez lo de Conglaturation Player, te han contratado un gran empleado. Has demostrado ser prescindible. Eso es increíble. Mañana empezarás a mediodía. Reginald. Oh, mira, lo tienen en el tubo también. Vale. Este es... Hostia, ¿cómo se llamaban? Los nombres. ¿Cómo se llamaban los nombres de los puñeteros personajes? Eran el profesor. Y Gon no sé qué, que era el de la gafas, el listo, el del peinado, así. Oh no, llevo el gorro todavía. Tengo que quitarme ese gorro. No consigo acordarme de los nombres. Este era Bill Murray, que no me acuerdo del nombre del personaje. No me acuerdo, ya me volverá a la mente en algún momento. Jugador. Me ha preguntado el nombre, me parece. Necesitamos un transporte para ir a The Paramore, pero el coche que trajo Sam está embrujado. ¿El negro no era el que conducía? Oh Dios, qué bigote le han puesto. Este era el... Supongo que es el Egon, pero Dios santo. Sí, y no das miedo a esos fantasmas, joder. Y este era el... Dan Aroyd, creo que se llama... No, Dan Aroyd es el personaje de Egon. No me acuerdo. Beckman. Egon era el... Ray el negro, creo que se llamaba Ray. Puede ser. Beckman era... Era Bill Murray, ¿verdad? Y... Y creo que era Egon Spangler o algo así. Tenía un nombre raro. Y este... También tenía otro nombre raro. Es que tenía nombres raros, los cabrones. Pero bueno, da igual. Lo siento chicos, pero no he podido evitarlo. Solo han sido... 4.800 dólares. Este es el negraco. No bigote le han puesto. Jugador, vamos a necesitar que... Le apliques un exorcismo al coche. Lo siento, pero todos los novatos... Han de pasar por esto. ¿Me ha dado un superpoder? ¿Me ha dado el poder de correr? Espera un momento, quiero... Quiero golizmear. Oh, esto es... Esto es la máquina que no hay que desenchufar porque se lía parda. Vamos a desenchufarla. No funciona. No, para hacer unas escaleras también para ir a subir arriba. Pero bueno, no me deja subir. ¿Hay paredes invisibles? ¿No? ¿Paredes invisibles? No, no, no. Quiero subir arriba y tirarme por el... Por el tubo de bomberos. Bueno, vamos corriendo. Me han dado poderes. Voy a usarlos. ¿Este juego cuántas historias tiene? Pues probablemente... Todas. Bien, has... Este tío no me suena. ¿No ha salido ya antes? El personaje este... Bien, has venido. Salón de mullet... ¡Ah! Espera la limpieza primaveral. Deshaciéndonos de los muertos y de los medicamentos caducados. Vea la zona de lanzamiento. Lo lanzaremos por la ventana. ¿El coche? ¿Que me van a lanzar el qué? Oh, oh. Es el coche de los cazafantasmas con fantasmas. Soy Gearsitar. No sé si es referencial o algo. Tener hambre. Comer muertos. Oh, me gusta. Dame de comer. Vale, 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 vale. Men, 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 men. Deja de montarme. Tira los cuerpos. Vale. ¿Qué cuerpos? Ah, me están tirando enfermos o, bueno. Antiguos enfermos. ¡Eso no vale! Me han quitado las botas. Cuidado, yo conduzco. No sé. Joder, pero sois un poco cabrones, ¿no? Son muy cabrones. Me voy a quedar en algún sitio donde no me puedan caer las puñetas de las granadas. El coche de los cazafantasmas, por lo visto, también viaja en el tiempo. Peter Bainman. Egon Spengler. Ray Stanz y Winston Cedermont. Winston era el negro. Ray era el que era más regordete, que era el alto de los Blue Brothers. ¿Cómo se llamaba el puñetero actor? Me lo sabía. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Tener hambre, comer muertos, dame de comer y cómete las granadas. Es el posible también que te tiren desde arriba en plan cabrón y rastrero. El gordete, pero que no era tan gordete. No sé, en los cazafantasmas estaba un poco más regordete, pero en la de... En la de... En los Blue Brothers no era gordo. Estaba muchísimo más flaco y más alto. O sea, parecía más alto porque estaba flaco. Sigo teniendo las botas. O sea, que si consigo que no me peguen... ¿Lo vas a atropellar y comértelo? No, no. Médalos. Qué graciosos que son. Qué amables, qué buenas personas. Y qué don de gente es. Y qué mal tiro el cadáver. Toma, come. Qué mal tiro el cadáver. Dios santo, el gesto es incontrolable. Ahí lo llevas. Me ponen un límite de tiempo, pero no me ponen un medidor de cuánto tiempo tiene que... Cuánto tiene que comer, ni cuál es el límite. Y esta granada incendiaria se ha quedado infinito tiempo encendida. No puedo pasar por ahí. Ah, le quedan dos fantasmas encima. Ya lo estoy viendo. O sea, que tengo que darle dos cadáveres más, imagino. Cada vez me tiran más granadas. Y me quieren... Au, era una trampa. Au. Ah, no. No, solo queda un... Vale. El coche de los cazafantes. Es un poco genérico. Voy a pintarlo. Seguro que me lo agradecen. No creo que pueda pintarlo. Seguro que es parte de la misión. Va, vamos a llevar el coche. Lo único que le falta al juego, a mi parecer, por la parodia, es que hubieran... Ah, mierda. El coche ya no está maldito, pero nos persigue a la policía. Estoy desbloqueado del demonio. Ya no nos persigue a la policía. Buenas noticias. Ve a dos choc para buscar piezas. No quiero buscar piezas. Quiero trabajar para los cazafantasmas. Oh, ese sí que es el coche de los cazafantasmas. ¿Qué coche hemos tenido que hacer? O sea, el otro coche, ¿qué mierdas era? ¿Por qué hemos recogido un coche con fantasmas genérico? Tenemos que preparar el equipo antes de dirigirnos a de Paramore... No, espérate. Tú eres Egon. Qué Egon más feo han cogido. Pongámonos en camino a la instalación de reabastecimiento de destructores. He entendido algunas de las palabras que me han dicho ahí, pero no todas. Vale. La máquina de los fantasmas es una máquina que ahora te tira barriles explosivos. Carga todos los destructores de iones AS5 con cerveza de raíz ionizado. No, deja los tecnicismos, no. Toma los barriles y suéjalo a los tanques de todos los destructores de iones. Sí. No los desperdicios te quedarás sin combustible. Actúa rápido porque el destructor se recalienta al cabo de un minuto. ¿Para qué se supone que sirve exactamente esto? Puede que sea posible que... Hacer algo con la cerveza de raíz ionizada realmente explosivo. Toma los barriles y suéjalo a los tanques. Sí, pero ¿por cuál? ¿Por cómo? ¿En qué momento? Cuidado cuando cojas los barriles. Si te estrellas contra ellos cuando vayas con las zapatillas de correr, volarás por los aires como un cartucho de dinamita. Y me anda el poder. Cuando está en verde esto... Estoy ardiendo, estoy ardiendo. Y me he puesto debajo del barril... ¡Oh, Dios! Sigo ardiendo y no hay forma de apagarme. Voy a morir. Vale, sí. No arder la próxima vez. Esto es una putada. Me ha vuelto a caer encima. Por lo menos no estoy ardiendo. Eso es malo. Eso también es malo. Aquí veo que se está rellenando una barra verde, pero si tengo que rellenar las cuatro barras... No hay forma. No me van a dar verdes suficientes que yo vea. Si voy a otro... Me cago en... ¡Ah! Tengo aquí una para quitarme... Ahí abajo tengo una boca de incendios. No la había visto. Se camufla con el entorno. Está así, rojilla. Y todo aquí es rojo. ¡Ah, mierda! Otra vez. ¡No! Ahora. No debo atropellar el barril. Vale, ya me han quitado el poder. Ahora ya no me lo van a poder. Uf, ya no me van a poder... Ya no voy a poder atropellar el barril. ¿Esto se está llenando? Yo creo que no. Vaya, joder. Madrito invierno-verano. Que me voy a resfriar. Hay que tirar dos a cada sitio, me parece. Lo acabo de pillar. La barra solo llega hasta cierto punto. Ah, los vapores de la cerveza de Reisman están... Están fermentando. Madre mía. El caso es poner la cámara esta. ¿Cómo les ha gustado? El efecto de cámara así de emborrachamiento. Porque lo aprovechan cada vez que tienen oportunidad. Vale. Buen trabajo. Vuelve de nuevo más tarde y nos pondremos más a la obra. Si me hubieras explicado desde un principio que tenía que tirar dos barriles a cada sitio, no hubiera malgastado la mitad del depósito que teníamos. No, pero tú sabrás. Oh, no. ¿A quién vas a llamar? Míralos, oh, míralos, míralos, míralos. Creo que he hecho. Vamos, gogobusters. Vamos allá, novato. Yo conduzco. Aunque conducía Cedemor. Conducía el negro. Usualmente. Le estoy quitando el trabajo, pero ahora tiene clase y ya no quiere conducir. Solía conducir el negro, por lo... Usualmente, vamos, cuando lo pillaron siempre lo veías al volante. Oh, tenemos que ir justo aquí a donde estaba la pieza esta que buscábamos. Por fin. Quédate en el coche, novato. Déjalo en marcha y deja trabajar a los profesionales. ¿Váis a robar? 30 segundos más tarde. Ah, me acaban de moquear. Puto Will Murray. No, le he vuelto a dar la X. Oh, eso no es para nada, moco. Ja, ja, está aún más pegajoso que la tía de Will, May, encontró bajo su puerta. ¿Puedo ya...? Ah, acabo de aplastarme un huevo. En sentido gastronómico, claro. Madre mía, chicos. Te voy a ascender. Ya tenés mi destructor de iones, como se llame, y lo necesitarás. Vale. A por ellos, novato. Toma. Tenemos las herramientas y tenemos el talento. Toma. Sí, 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 sí. Quiero... Dime que puedo utilizar este arma luego fuera. Dime que tengo... Oh, dime que puedo utilizar esto luego. Me estoy cargando absolutamente todo. Eh, ¿y el tío este que está aquí detrás? No sé si era bueno o malo, pero te voy a matar. Dime que va a salir... ¿Cómo se llamaba? ¿Zul? Era azul el malo de la primera película de los cazafantasmas, ¿verdad? Tiene que salir. Era azul o algo así. Creo que no se llamaba exactamente así. Quiero que salga la escena de eres un dios. Y quiero que salga el muñeco de los Marshmallow este. El moñigote este que aplasta... El moñigote gigante. De publicidad de los... Oh, mierda, estoy ardiendo. Un momento. No me dejan sal... Espérate, esto es agua, joder. Estoy a un toque... Los fantasmas me disparan. Y no sé yo si me gusta esto. Me quiero ir a casa. Uh, recarga. ¿Son fantasmas o estoy matando aquí gente porque sí? Ah, no, pero son sectarios, me parece. Lo mismo da. Están muertos por dentro. Les han comido la cabeza. Así que no me siento culpable de nada en absoluto. No puedo saltar con el Proton Pack. Así sí que puedo. Solo cuando no estoy disparando. ¡Oh! Sabía yo, en algún momento tenían que matarme. ¡Ah! Tú te vas a morir. ¿Por qué eres distinto? Ah, mierda. Los he vuelto a tocar. Perdón. ¿Qué mal apunta esto? ¿Ya? Ah, no me quedaba nada. Cuando... Oh, Dios. Lanza misiles fantasma. No, gracias por la llave, pero... ¿Topa una caja? Ah, el conector de 72 pins. ¿Cuánto me queda? No puede quedarme mucho. Jugador, llegas tarde a tu turno. Ven aquí. Estoy trabajando para vosotros. No estoy en mi turno. Estoy trabajando. Estoy haciendo lo que no habéis hecho vosotros, cabrones. Y han vuelto a poner... Tú te vas a morir. ¡Ups! Me dan dos niveles de alerta y me he quemado por hacer eso, pero mereció la pena. Me estaba mirando mal. ¡Joder! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mierda! Revivirme con el Proton Pack. Revivirme con el Proton Pack. Revivirme con el Proton Pack. Revivirme con el pack de protones. ¿Dónde mierdas estoy? Porque estoy en el veterinario. Y no tengo el Proton Pack. No puedo cambiar de arma. Putada. Pero bueno. Voy a ver a los catafantasmas. Seguro que tienen más por ahí para darme... Joder, lo acabo. Justo lo consigo y por ponerme a prender fuego a los coches, lo pierdo inmediatamente. ¡Ajá! Vale. Misión secundaria ya a partir de aquí, pero me da igual. Hay que trabajar para los catafantasmas. Jugador, hoy tienes que atender al teléfono. Vaya mierda de misión. ¡Hola a ti también! ¡Qué cabrón! Sin problema, me vendrá bien dormir. Vale. ¿Sabes qué ha tardado? No, despierta. Hay un Proton Pack ahí y no lo están vigilando nadie. ¿Cómo se llamaba la tía esta de los huevos, la que estaba ahí en el... Estaba todo el rato ahí pintándose las uñas y haciendo como que hacía algo y cogiendo el teléfono? ¿Así caza fantasmas, dígame? Sí, claro, tiene un fantasma en su cocina. Ya vamos. Hola, tengo una plaga de tortugas. Necesito un exterminador. Son exterminadores. ¡Juajajaj! ¿Cómo que huajaja? Trama algo. Aquí en GGV solo nos encargamos de establecimientos exóticos, pero si es algo que pueda hacer una sola persona, quizá podamos ayudar. Excelente, excelente. Estas tortugas entremitidas por fin encontrarán su final. Reto conmigo en la presa de Beaver Chasen. ¡Juajaja! ¡Boom! ¿Cómo que boom? ¡Juajaja! Vale. Me voy a llevar vuestro Proton Pack. Voy a golismear un poco, por si acaso. No hay nada. Y voy a coger más munición, que no me hace falta. Y os voy a robar el... ¡Oh! Lo voy a pintar, lo voy a pintar, lo voy a pintar, lo voy a pintar, lo voy a pintar. Luego hago la misión. Que le den a la misión. Me llevo el coche. ¡Oh! Espera un momento, un momento, un momento, un momento. ¡Perfecto! Con la sirena de mierda que tenía. Tengo que volver a ver los cazafantasmas. ¿Hace cuánto que no veo? Tengo que... Tengo que... Va. Esta no se vea los cazafantasmas otra vez. Es una película que hay que volver a ver de vez en cuando. Es que es la polla. O sea, lo que iba a decir antes, no sé si lo he terminado de decir. Estoy buscando lo de pintar el coche y no lo voy a encontrar. Hacía falta... Lo único que le falta para terminar de hacer la parodia del juego. Es que de vez en cuando, si estás en una sección así, que se nota que es muy descarado que es parodia de algo. Que parodien la música también. Molaría un montón que en toda esta parte estuviera tan... La música de los cazafantasmas sonando de fondo. Aunque sea ligeramente cambiada, pero que se nota descarado que es la música de los cazafantasmas. O sea, esto se nota descarado que es el coche de los cazafantasmas como se... ¡Oh! Amarillo. Seguro que sale dorado. ¡Ah! No vale. Toma mierda. El coche de los cazafantasmas de oro supera eso. Vale, voy a hacer la misión. Pero con estilo. Mierda. ¿Es? ¿Tengo la armada todavía? Sí, perfecto. De hecho, la sirena del coche de los cazafantasmas suena distinto a la sirena de la policía. ¡Oh no! Me voy a las tuve... Vale. Es... Voy a atropellar a los policías un momento. Si esto quiere. Es una parodia de la segunda película que empezaban metiéndose en las alcantarillas. Espero que sí. No, me voy a otra zona. ¡Uh! Puedo curarme la vida. Policías, no salen de las alcantarillas. Vale. Solo por si acaso. Ah no. Vuelvo a las alcantarillas y ya está. Pero tal vez todavía puede ser para la segunda película. He vuelto al principio del juego otra vez. Esto ya lo he vivido. Pero, por el lado bueno, tengo un Proton Pack. No. Lo he visto. No. No. Lo he visto.